¡Suscríbete al canal! ¿Ha probado? ¡Dame un premio Kitako! ¡Has ganado un San Goku! ¡Has ganado un San Goku! Empezamos por 3 secciones solo Al principio iban a ser más Algunas de las que estamos haciendo ahora y otras que no A unos 10 creo que eran Sí, era un porro de secciones Pero al final dijimos Si no hubiese tocado 2 secciones a cada uno, uno se quedaría con 3 No estaba compensado Una cada uno y ya está A Óscar le gusta más la tecnología, Internet y todo eso Pues él, Fran, el más jugón Pues en los videojuegos Y yo a mí que me gusta más el cine, pues me quedé con el cine ¿Qué quiere decir que Óscar no sepa de cine? O que no sepa de videojuegos O que cada uno tenemos... Sí, que lo hemos complementado un poco Si no, en cada podcast, Roberto estaría hablando de cine Y Óscar y yo callados No tendríamos ni voto ni voto si no supiéramos nada Igual que Roberto habla mucho de videojuegos Y nosotros también hablamos bastante de tecnología Aunque siempre intentamos clavarnos con Óscar Y quitarle la razón A ver, que solo lo de móviles Últimamente menos O no Más Sí, últimamente más por Google del Nexus y tal Un premio, cállate Pues mira, a mí el tema de haber retomado el tema de manga y anime Me ha supuesto volver a meterle más adentro del mundillo Sobre todo del anime Que lo tenía un poco abandonado porque estaba más con el manga y con el cómic Y ahora pues estoy viendo más anime otra vez En poco tiempo que puedo Pues intento ver alguna serie Eso lo que importa es que puedo conocer más Estar más al día del mundillo del anime Del manga Más al menos eso luego me incita a volver a seguir Es decir, ¿juro un anime de tal autor o un manga de tal autor? Ah, pues voy a ver otro manga de este tío Otro... Sí, a mí me pasó también con eso con los videojuegos Yo antes con la tercera generación de consolas no se me escapaba nada Podía compararte cada videojuego Con cada gráfico, qué técnica había utilizado Y los autores de cada videojuego Ya con la cuarta generación empecé a perderme Y ahora con la quinta he vuelto a retomar un poquito Ahí lo de las consolas y los videojuegos y tal Pero noto un vacío ahí de información De la tercera a la cuarta generación Un salto que me costaba pillar Y ahora gracias al podcast Pues vuelvo a tener ese hilo de información de los videojuegos Que dice información inútil en la mente Pero a mí me gusta Pero yo creo que es lo mismo que tener un blog Es decir, tú te creas del blog para contar tus parras Todo lo que te gusta, no sé Yo creo que el formato, lo que es el objetivo es el mismo La única diferencia pues es que lo tienes en audio Y yo creo que es incluso un pelín más cercano Escuchar a alguien que leerlo Además, normalmente cuando haces un blog Pues a lo mejor eres un pasión un poco por encima y tal A diferencia a lo mejor del podcast que estás escuchando Lo que es no sé, como que te llega de distinta manera No es igual En el tema sexo, no sé si eso os ha aportado mucho en nuestras vidas ¡Hombre! ¡Hombre! Con conocimiento no obstante, eh Se descubren bastantes cosas ¡Rotura de pene! Por ejemplo, la rotura de pene o la oxidación de pene Yo no sabía que existía hasta que vi cómo se producía Yo hubiese deseado no saber que existía Y qué efectos tenía ¿Por qué no te preocupas? Yo hubiese deseado saber que no existía porque ahora me preocupo Ahora cuando... Seguro que más de uno cuando ha estado haciendo esa postura Se acuerda de que puede tener una lesión de pene e intenta evitarlo O sea, habéis arreglado la vida sexual de muchas personas Segurísimo que sí Porque hemos descubierto nuevos horizontes Como el canado chino El canado chino También nos dan la posibilidad de... Hombre, la suelto la plan De conocer a... Vía Skype a dos actrices... Actrices porno, por ejemplo Me ha abierto las puertas del porno a estas alturas Las piernas, sí Sí, pero hubieran sido unos diez años atrás Y bueno, me hubiera pasado bien hasta ahora Y por eso te metes a Naruto ¡Es un Naruto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a Naruto! ¡Vamos a Naruto! Ya está ¿Por qué todos los personajes japoneses cuando se cabrean Y son la monda son rubios? ¿Cuál está? Sí, hay bastante De libros Por ejemplo La de cómic americano La de cómic americano La de cómic americano No lo decimos No lo decimos El que más lee cómic americano soy yo Pero es que no leo Marvel Yo es que antes leía mucho Marvel y Vertigo Pero... O sea, es decir Habría que haberlo hecho a lo mejor Hace un año o dos Y en conjunto Porque... Yo leo una sección Y leo parte la otra Ya, por ejemplo, leo muy poco ya de cómic Y él lee más de C Entonces como que se queda un poco coja Y tampoco podíamos hacer una sección de música Por forma de... De derecho de autor y licencias Que también podíamos haber hablado de eso Pero no podemos poner música Por el momento Si hay algún día que tengan que pagarnos los derechos Y pueden poner la mía ¿Pagarás tú? No lo sé, no lo sé El tema de libros es que... Yo aunque parezca mentirle un poco, ¿eh? Aunque... Aunque sea ley modo de libros Todo el mundo decimos que... Tengo poco tiempo para leer Todo el mundo decimos que tenemos poco tiempo para leer Y queremos leer más de lo que decimos El problema es que... Por tiempo en material llega un momento que no puedes O sea, puede leer algo, pero... Yo a ver si me compro libros para tenerlos O sea, me compré los libros de Murakami Me he comprado los tres primeros de Juego de Tronos Y me compro libros, pero los tengo que ir para leer O algún día tendré que ir para leer Cuando me jubile Por ejemplo Por ejemplo Entonces voy a leerme este libro nuevo que es... Si hubiéramos hecho la sección de libros de Cafero Hubiera tenido más tiempo para leer Y se hubiera preparado más cosas Pero al final suprimos esa sección Algo que no haríamos nunca Yo creo que lo hemos hecho esto Una sección que no haríamos nunca Deportes Corazón Deportes? Yo, a mí me gusta el deporte Ya, pero que no... Yo lo haría No sé... Corazón No, de corazón seguro que no Odio a pesar de corazón A módico precio todo se puede hacer Todo el mundo tenemos un precio Serás tú Joder, macho Yo publicito las cosas estas de Jata Esas de quitar ahí la funda esta Yo las vendo si quieres O de la colonia de Ana Rosa Dime un defecto Eres fría Uno de tantos Uno de tantos ¿Hay podcast de Clónica Rosa y esto? Eh... No, pero me pasa el momento para... Y si lo hay, no lo he escuchado Yo creo que sí que habrá dado algo No, eh... Ahora mismo no cae Pero yo creo que... Sí que hablan de corazón Es podcast No sé, pero yo creo que... Ah, pero me refiero... Pero no es un programa de corazón No, corazón Inclusivamente de corazón yo creo que sí que habrá Habrá alguno seguro Pero no lo vamos a encontrar Y si no, Ana Rosa lo hará Dios Obe, en este momento Pero esa voz que se te mete dentro del cerebro Sexy, tan sexy Dios Ya puedo dormir esta noche Gracias Si, ¿qué les pasa? No sé, dímelo tú A mis oyentes no les pasa nada A mis oyentes y leyentes no... Yo los amo, los quiero a todos Son geniales Son geniales Son geniales todos Hay... Otros podcasts que nos oyen Gente... De todos los niveles culturales que nos oyen Hay gente que es pesada Hay gente que no es pesada Hay gente que no es pesada ¿Tus oyentes? Es que es... ¿Cómo es la humanidad? ¿Cómo es la humanidad? Es que... ¿Cómo es la humanidad? De una manera... Si nosotros hemos conocido Pues... En proporción habrá gente de ese tipo Como respeto a la humanidad Hay un perfil No, perfil Hombre, la mayoría son... La mayoría... Pero por el tema de podcast es... Royo... Porcentaje mayoritario masculino Entre 18 y 35 años Más o menos Y el porcentaje un poco menor de mujeres también Entre 18 y 35 A partir de 35 años no has escuchado a la gente Entonces, hemos podido conocer algunos oyentes en persona Y... Un oyente entero Era camionero O sea, era un camionero Es perfecto Un camionero Y que no se escuchaba ahí No, no, no... No es coña Los camioneros te han gustado mucho el tema de los podcast Por el hecho de que tienen trayectos muy largos Y... O no les gusta el tema de radio O al final se cansan de poner el mismo cinta o cd O lo que sea Y el tema del podcast le está gustando mucho Cojan la temática Te digo que es un poco más de uno ya Cada vez descubres un perfil De persona que te escucha O sea... No siempre es la gente que juega a videojuegos O la gente que solo escucha para tecnología Hay mucha gente variopicta De hecho hay gente que no se ha dicho Que no le... No le gustan los videojuegos o el cine o la tecnología Me acuerdo... Urius Rius Creo que era Que decía que no le gustaba Ni lo de los móviles le daba igual Porque le gustaba otra parte de los móviles Pero escucha la otra sección Porque... En cine ni videojuegos No le gustaba nada De lo que hablábamos Pero las coñas... Las coñas no hace gracia Me dice que le hacía gracia a las coñas Y dice... Pues mira... La cuarta sección de Cafela No me interese la puta mierda lo que habla No sé... Ahora Perón es un payaso Tal cual Vamos a ver... Eh...